El diputado Pastori tiene la palabra el diputado Pastori, continúa la sesión. No, diputada, hicimos todo el esfuerzo. Pastori, más el esfuerzo no. Sí, gracias, señor Presidente. Como veníamos diciendo, me quiero muy brevemente, voy a ocupar menos tiempo del que me quedaba, señor Presidente. Me quiero referir a dos proyectos que acompañan al de presupuesto y que son muy importantes, ambos. Uno de ellos tiene que ver con un régimen de monotributo para pequeños productores de tabaco y de caña de azúcar, reivindicando la potestad que tiene esta Cámara de ser Cámara de origen de los proyectos que tienen que ver con cuestiones tributarias. Y que en este caso contempla aquellos pequeños productores considerados tales los que no superan el límite de la categoría D del monotributo, al día de hoy aproximadamente 322.000 pesos de ingresos brutos por año. Y que podrán optar por un régimen de retención al momento de entrega de su producción, de la venta de sus productos, ya sea ante la copiadora, la cooperativa, el comprador que fuere, que podrá retener en ese momento el importe correspondiente a los 12 meses del año. De esta manera se le facilita al pequeño productor tabacalero y cañero el cumplimiento del monotributo, el cumplimiento con la AFIP, eximiéndole del pago del impuesto integrado. Y en cuanto al componente previsional y el componente del Seguro Nacional de Salud, reduciéndoseles en un 50%. Esto es un beneficio importante porque les va a permitir estar al día y no tener la obligación de todos los meses tener que hacer el aporte, sino en el momento en que entregan la producción, que es el momento en que disponen de los recursos suficientes. Al momento, señor Presidente, del tratamiento de esta ley en particular, le vamos a hacer una pequeña aclaración en el artículo primero, que no modifica el fondo, pero sí aclara un procedimiento que básicamente tiene que ver con el pago de las asignaciones familiares que hace ANSES a los monotributistas que están bajo el régimen de monotributo protegido. Quiero que tengan en cuenta entonces que al momento del tratamiento en particular vamos a proponer un pequeño agregado al artículo primero como último párrafo. Y el otro proyecto, el segundo, al que me quiero referir, tiene que ver con el ajuste por inflación de estados contables. Este proyecto de ley que lo presentamos con los diputados La Espina y Mazot sustituye en toda la reforma tributaria que aprobamos en diciembre y a efectos de poder homogeneizar el índice para actualización, no el índice de precio interno al por mayor o el índice de precio al por mayor a nivel general, tal cual como establece la ley en varios artículos, lo sustituimos por el índice de precio al consumidor a nivel general, el IPC, que es el que mayormente se utiliza en todo el resto de la legislación tributaria y prácticamente en todos los países que tienen algún sistema de actualización por índice de precios, se utiliza el índice de precios al consumidor. Además, que el índice de precio al por mayor a nivel general ya ha dejado de ser utilizado por el INDEC, ya ha desaparecido, por lo tanto no tiene sentido seguir manteniéndolo en la legislación. Y, vuelvo a aclarar, reemplazarlo por el índice de precio al consumidor. Y, por otro lado, sustituimos el último párrafo del artículo 95 de la ley de impuestos a las ganancias, por el cual habíamos puesto en la reforma tributaria que se vuelve a implementar el ajuste por inflación de estados contables, cuando en los últimos 3 años se supera una inflación del 100%, con vigencia a partir del 1º de enero del 2018. La modificación tiene que ver en cuanto a prescripciones para el primer y segundo año de aplicación, donde proponemos que respecto del primer, segundo y tercer ejercicio, mientras corren los 36 meses, se aplique el ajuste por inflación en caso de que la variación de ese índice en el primer ejercicio, repito, iniciado a partir del 1º de enero, supere el 55%, en el segundo año un 30% y un 15% en el tercer año. Esto es para que quede claro, especialmente ante la profesión contable, que solamente en estos casos estará entonces admitido el ajuste por inflación, ya que las entidades que agrupan a los profesionales de las ciencias económicas estaban con esta disyuntiva, si aplicaban, no aplicaban, habían algunas directivas en ese sentido provisorias que estaba haciendo la Federación Argentina. Además, también se deja claro que la derogación de la prohibición de actualización no comprende a los estados contables, donde me refiero a la ley de convertibilidad, incorporando un último párrafo al artículo 10 de la ley 23.928, donde dice que la derogación no comprende a los estados contables respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 62 infine de la ley general de sociedades y sus modificatorias. Esto hay que hacerlo jugar con esta cláusula de la cual recién hablaba, por lo tanto, el ajuste por inflación a fines impositivos va a proceder cuando en este primer año la inflación, en el supuesto caso, que superase el 55% o el 30% en el segundo año o el 15% en el tercer año. Y a partir de allí sí rige plenamente la cláusula que habla de los 36 meses cuando supera el 100% como hoy de aquí también se explicó. Esto, señor presidente, voy terminando entonces claramente y volviendo al eje central que es la ley de presupuesto y por las razones que di al comienzo de mi exposición instamos a nuestros pares a acompañar estos proyectos en consideración para volver a tener una política fiscal con la que podamos lograr los objetivos extrafiscales que nos lleven a satisfacer las necesidades sociales de la población me refiero a agua me refiero a cloacas me refiero a viviendas a equilibrar la economía en particular combatir la inflación y el desempleo que son los dos principales males que desequilibran a la economía que la desestabilizan a contribuir al crecimiento de la economía sobre bases sólidas duraderas en el tiempo sin atajos de ninguna índole necesitamos crecer al 3, 4% anual durante 20 años o más y redistribuir la riqueza para achicar la indigna brecha de desigualdad social con una pobreza que nos lastima y que debe seguir siendo nuestro norte luchar para llevarla a su mínima expresión en un país que tiene todo para desarrollarse y crecer en definitiva señor presidente estamos presentando un presupuesto para asegurar el cambio ese cambio que una mayoría de la población votó en el año 2015 que volvió a ratificar ese voto en el 2017 y que dentro de un año va a tener la oportunidad de volver a expresarse para ratificar este rumbo por estas consideraciones presidente pedimos a nuestros pares en esta instancia histórica del país el acompañamiento a estos proyectos de ley muchas gracias muchas gracias señor diputado